Gracias por continuar con nosotros. Ya nosotros estamos en el café de diario 55. Estaremos hoy revisando con Herrera y Asociados, Herrera Almonte y Asociados, que es como se está registrada esta empresa encuestadora. Yo le digo a don José Herrera que él se ha convertido en el más controversial de las encuestas. Siempre genera temas y no bien salimos de aquí cuando todo el mundo está pidiendo la encuesta. Herrera, buenos días. Bienvenido al café de diario 55 que siempre tiene la primicia de que los trabajos de esta empresa se han presentado primero aquí. Así que, ¿qué midió Herrera y Asociados? Primeramente, buenos días, Edison, por darme de nuevo la oportunidad a ti y a mi amigo Adalberto de León. ¿Es el que da la oportunidad? Yo no. Bueno, y ustedes también. Yo te oía haciendo referencia del Quijote. Sí. Entonces, esto es algo particular. Yo no sé si lo debiera de decir, pero cuando yo estaba en la universidad, era una universidad extranjera, que el idioma era el idioma inglés. Entonces, había un semestre que se daba una materia que se llamaba El Quijote. Y yo dije, bueno, yo quiero oír algo en español, porque era en español que se daba. Entonces, tomé esa materia. Durante seis meses duramos leyendo el libro El Quijote. Entonces, lo principal de ese libro era que Miguel Cervantes, en ese tiempo, veía que era un absurdo todas las novelas, o la mayoría de novelas que se escribían en ese tiempo, que se trataban de caballería, es decir, de la guerra, es decir, enfrentamiento de caballería. Entonces, ese fue el principal motivo por el cual él escribió ese libro, para ridiculizar y combatir a los que escribían solamente de caballería. Entonces, por eso creó ese personaje como si fuera un ridículo, es decir, que se puso loco en un determinado momento. De hecho, El Quijote se puso loco de tanto leer novelas de caballería, y que pelearon con un dragón. Entonces, leyó tanto de eso, que eso le generó como una obsesión. Y ahí es cuando él empieza a ver, a ver que los molinos son monstruos y eso. Sí, porque él, El Quijote, en realidad, que ese no era su nombre, yo no recuerdo bien, yo creo que era Quijada, algo así. Sí, él se puso loco de verdad, que era diferente a Sancho, que Sancho tenía problemas con su potencial de inteligencia. Exacto. Que era muy reducido. Entonces, inclusive cuando Don Quijote murió, es decir, cuando estaba ya en su cama de muerte, recuperó su, podríamos decir, su mentalidad. Es decir, que volvió a ser, ya dejó de ser loco, volvió a ser una persona normal. No, y por eso... Y ese tipo de cosas es un libro muy interesante. Y el mensaje que tiene es eso muchas veces, cómo uno tiene que cuidarse de la gente pequeña, y por eso Sancho es un hombre pequeño, de poco pensamiento. Y es lo que a mucha gente a veces le gusta, tener a su lado Sancho, que le digan que las cosas están bien. La gente no le gusta que lo cuestionen, que le digan que no, mira, no, tú estás loco. Bueno, pero tampoco Sancho aceptaba todo. Yo recuerdo un pasaje del Quijote, que en su travesura estaban pasando hambre. Entonces, Don Quijote, yo conseguí, les regalaron un pan, y Don Quijote se lo estaba comiendo solo. Y Sancho le dijo, pero mi señor, y la parte es mía. Y Don Quijote le dijo, Sancho, te daré dos, tres, cuatro después. Dice Sancho, no, más vale un toma que dos te daré. Y todos los mefranes están ahí. No, no, exactamente. Todo. Eso es algo genial. Pero es una tremenda novela porque lleva muchos mensajes. Sí. José Herrera, ¿qué tenemos para hoy? Entonces, hicimos un trabajo en el municipio de Santiago. El tamaño de la muestra fue de 1307 entrevistas. Y se efectuó del miércoles, déjame ver, lo tengo por aquí. Sí, exactamente, de miércoles 20 hasta el domingo 24 de noviembre. El nivel de confianza que se tomó fue de un 95%. Eso nos da un margen de error de 2.71, es decir, que es muy aceptable. Es decir, que podemos decir que solamente el error es de 2.71, que es algo que se puede confiar en el trabajo. Siempre y cuando se lleven las otras normas, como la proporcionalidad, sexo, nivel social, masculino, femenino. Y ese tipo de cosas que todo eso uno lo tiene que tomar en cuenta. La segmentación del mercado. La estratificación. Estratificación de la muestra. Entonces, fue solamente en el municipio de Santiago. Ahora bien, el municipio de Santiago, sin los distritos municipales, porque ya no... No, ya no van a participar. No van a participar, aunque forman parte del municipio, pero en términos electorales es como si no formaran parte. Ya no hay que llegó Cienfuego y cambió los resultados. Ni Jacobo, ni Jacobo, ni Pedro García, nada de eso. Entonces, aún así, el municipio de Santiago de los Caballeros, sin los distritos municipales, compone el 55% de la totalidad de la provincia. Sí, sí. Es decir, que en términos a nivel presidencial y congresional, tiene una gran incidencia el municipio, para uno inferir qué puede suceder en la provincia. Así es. Entonces, vamos directamente a la primera pregunta. Claro, los muchachos. Vamos a la primera pregunta, Pablo. Que yo te dije, ahí está. Ahí, la pregunta es... De los encuestados, en donde se plantea, la pregunta de los encuestados, en donde se plantea cuál es el partido de su preferencia, los resultados fueron los siguientes. Partido Reformista Social Cristiano, 0.77%, es decir, que tiene menos de un 1%. PLD, 39.56%. Podemos ver que el PLD se redujo en 23%, porque la última vez que hicimos un trabajo a nivel municipal, el PLD tenía 62.algo por ciento. Es decir, que tuvo una reducción de 23% por la división que hubo. Que hubo. La Fuerza del Pueblo, 19.13%. PRD, 0.92%. ¿Cómo? 0.92, menos de 1 en el municipio, muy reducido. Es decir, cuando ve que un partido no va solo, que está con otro, ya la gente... Lo descarta. No lo quiere, no lo quiere, no lo quiere. Entonces el PRM tiene 26.63%, que yo me sorprendí, pensé que podía tener más. Es decir, que está la misma situación, yo no sé qué es lo que se está haciendo, por lo menos aquí en Santiago. Los dirigentes del PRM se tienen que poner la pila, porque esa es la realidad. Estamos hablando de 1.307 personas que se entrevistaron, y yo les voy a decir, ahora mismo en la situación muy neutral, yo lo que tengo que hacer es los trabajos sin ningún interés de que un determinado partido... No, pero es exactamente lo que yo decía con el tema de Sancho. Bueno, si esa es la cosa, porque las encuestas tienen eso, que son una fotografía del momento que te ayudan a ti a revisar que no se está haciendo bien. Cuando creo que yo estoy viendo aquí del PRM que una fotografía parece permanente, o que es táctico ahí que está... Hay un tema así, los candidatos muchas veces están por encima del... Ah, sí, sí, como en el caso aquí, Abinader está muy por encima de eso. Muy por encima de eso. Eso no es bueno, porque siempre el partido... No, la marca partido, yo siempre les lo he dicho a muchos amigos, la marca partido hay que trabajar. Así es. Hay que trabajarla y conectarla con la sociedad. Entonces los demás partidos están muy disminuidos, y ninguno tiene 12.62%. Entonces vemos... Esto es... El PLD mantiene su supremacía. Exacto, la parte institucional como partido. Así es, es decir, los diferentes partidos. También ahora nos dimos cuenta que la fuerza del pueblo ha dificultad, que la gente todavía no lo asimila, y tienen ese problema, que ellos también van a tener que trabajar eso. Sí, no, es un partido nuevo prácticamente. Lo mismo que pasó con el PRM en el 16, que había problemas, lo confundía con el PRD, y por eso el PRD... Entonces recuerda que hablábamos de eso, que salía más alto de lo que en realidad era. Debía así, porque la gente le habla a uno cuando uno va, no, yo soy del blanco, porque todavía permanece eso. Yo soy del blanco y la gente no distingue bien, pero con esa disminución del PRD, se ve que ya la gente está por lo menos clara. Así que hay que ponerse las pilas en la parte institucional a trabajar la imagen, la marca partido. Sí, entonces pasamos a la próxima, a la próxima pregunta, a la próxima gráfica, Pablo. Es decir, la tabla número 3, ahí está. La pregunta fue la siguiente, ¿cómo considera usted el manejo de los recursos económicos de parte de la alcaldía de Santiago? Esto tiene que ver con cómo maneja el dinero, la transparencia. Excelente manejo, 37.87%, buen manejo, 48.81%, mal manejo, 12.70%, y pésimo manejo, 0.61%. Tenemos que la suma de muy bueno y bueno, nos da un porcentaje de 86.69%, que es algo menor a lo que le asignó el SIGMA, que fue de más de un 95% en cuanto a transparencia se refiere. Es decir, pasó la prueba con notas excelentes. Entonces, ahora pasamos a la próxima pregunta, la tabla número 4 ahora. Ahí está, la pregunta fue, en términos generales, ¿cómo califica usted la gestión de Abel Martínez como alcalde del municipio de Santiago? Y los resultados fueron los siguientes, excelente, 43.53%, buena, 45.60%, mala, 9.33%, y pésima, 1.53%. Entonces, vemos que la sumatoria de excelente y buena es de un 89.14%, que es algo extraordinario. Es más, lo que alegan que son miembros o simpatizantes del PRM, en un 75% dicen que la gestión de Abel Martínez es excelente o buena en ese porcentaje. Es decir, es algo extraordinario. Es decir, el principal partido de la oposición alega que la gestión de Abel Martínez es buena o excelente. Y si en cuanto al PLD y la misma fuerza del pueblo, eso estaba alto en los 90. Entonces, ahora pasamos a la próxima pregunta, que ya es una cuestión política. Ya vamos a la parte política. De los candidatos. Entonces, la pregunta es la siguiente. Esa es la tabla número 6. La tabla número 6. Ahí está. Se efectuó la pregunta. Si las elecciones fueran hoy de los siguientes candidatos a alcalde de Santiago, ¿por cuál votaría usted? Y tenemos Abel Martínez, 78.12%, Ulises Rodríguez, 10.79%, Papito Cruz, 3.98%, Gilberto Cerulli, 2.75%, es decir, no llega a 3%. David Salgado, que es de la fuerza del pueblo, que yo no sé por qué le pusieron fuerza, porque nunca llegan a 1%. Se lo voy a decir a mi cuñado Fidelio. La alianza país no será. Que tienen que trabajar. Yo dije que. Fuerza del pueblo. Ah, no, no. Alianza país. Alianza país. Alianza país. Ay, ya los años no me están ayudando. Y ninguno, 3.52%. Entonces, miren lo que sucede aquí. En el momento actual, se va a utilizar, aquí va a haber arrastre en cuanto a... Al alcalde, sí. Al alcalde se refiere, porque ya no hay tiempo de variar eso. Es decir, que el alcalde va a arrastrar los regidores, pero entre ellos va a haber... No, 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 no. No hay... No hay... ¡Adiós! 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 Gracias, gracias a la gente de Marcos Cambio, que cada año siempre vienen a llenar este estudio de alegría. Don Marcos, eche para acá. Muchísimas gracias por este. Y a Sara, que está por aquí, a todos los muchachos que cada año nos sorprenden con esta mañanita. Que siempre están llevando. Así que muchísimas gracias a la gente de Marcos Cambio. Felices de verdad de compartir con todos ustedes en esta mañana el tradicional aguinaldo de Marcos Cambio. Así es. Más de 25 años llevando alegría en todos los rinconcitos de Santiago y ustedes no podían ser la excepción. Así es. Así que estamos aquí. Los invitamos para esta tarde a las 5 en la sucursal Marcos Cambio de la Trinitaria en la Avenida Juan Pablo Duarte, totalmente gratis. Estará el aguinaldo, el jibre, el show de fuego artificiales y que arranque la Navidad. Así es. Estamos en fiesta. Así es. Muchísimas gracias, don Marcos. Gracias y sigan bien. Feliz Navidad para ustedes. Sara, un abrazo y a todos los muchachos por este regalo. Así es. ¡Suscríbete al canal. Gracias a la gente de Marcos Cambio, Sara Suet y siempre que andan con todo. Y a todos los muchachos por este hermoso regalo. Vamos a ir entonces a la pausa para entonces retornar con seguir viendo entonces los datos de Herrera y Azosado. Estamos en Navidad y eso es parte de este equilibrio. Publicidad y ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Después de esta mañanita, Marcos Cambio estuvo por aquí. Vamos a nosotros entonces a dar paso a Xiomara y el café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma. El mejor café que se produce en este país. Café Santo Domingo, Herrera, Asociados y Almonte. Nuestro invitado de hoy. A Pablo, que volvemos a la gráfica anterior que teníamos. Es decir, la tabla número 6. La tabla número 6 que teníamos. Ahí fue que nos quedamos. Ok. Entonces déjeme decirle algo importante de lo que sucede aquí. Con ese 78.12% que tiene Abel Martínez y los porcentajes tan reducidos que tienen los demás. ¿Qué va a eso significar? Por ejemplo, la circunscripción número 1 tiene 19... ¿Candidatos o regidores? ¿Candidatos o regidores? Bueno, sí, lleva... 19 regidores. 19 regidores. Entonces, ¿qué significa eso? Que el PRM solamente va a obtener dos regidores. Y puede ser, puede ser que Papito Cruz obtenga uno. Puede ser. Puede ser con ese porcentaje. Entonces, eso sí, lo demás no van a tener nada. Eso significa que el PLD en esa demarcación va a tener 17 regidores. Si la cosa continúa así, eso va a cambiar. Yo considero. No, se supone que sí. Pero no es que falta tanto. Lo que faltan son alrededor de 80 días. Exacto. Entonces, si nos vamos a la circunscripción número 2, el PRM va a obtener 1 y lo demás lo va a obtener el PLD, 8. En la circunscripción número 3 también va a pasar lo mismo. Solamente el PRM va a obtener 1 y todo lo demás lo va a obtener el PLD. Es decir, el PRM... Es decir, que con ese porcentaje que tiene Gilberto Cerulli, lo que le está haciendo un daño al PRD, porque ni siquiera regidores van a obtener. Yo recuerdo que en el 2016 yo tenía que utilizar un microscopio, pero ese microscopio no era electrónico, porque él tenía alrededor de un 9, un 10%, pero ahora voy a tener que adquirir un microscópico electrónico que se refleja en una pantalla. Así es, José, una pantalla que se refleja para ver si yo voy a poder ver la cantidad tan reducida que va a tener Gilberto Cerulli. En las encuestas usted puede estar o no estar de acuerdo. Por lo menos es un instrumento científico. Lo que usted dice es una cosa sumamente importante que los partidos deben entender lo que significa, porque hay gente que no entiende el esquema de cómo está eso totalmente amarrado, porque antes era importante la posición en la que estaba el regidor para poder salir. Ahora es entender cómo no canibalizar y tratar de aumentar ese número, porque aquí lo importante no es ni siquiera que gane un partido. Con ese escenario que José Herrera muestra, ahí nosotros tendríamos un desequilibrio total en lo que es la toma de decisiones, de suceder lo que él dice con su trabajo. Que pueda ser, usted puede estar o no estar de acuerdo. Pero si tomamos esos números como bueno y válido, tendríamos una cosa espantosa para el ejercicio democrático, para lo que es la participación. Y hay mucha gente excluyente, hay mucha gente grupera, hay mucha gente chiquita como el Sancho que tienen que entender ese tipo de cosas y deben aperturar, deben abrir el espacio. Porque a veces prefieren que se hunda el barco, porque no todo el mundo se comporta como el Sancho. Entonces hay que entender, y yo encuestas no las descalifico ninguna, eso es un trabajo, usted cree o no cree, usted no cree, hace otra y la muestra. Pero al final lo que Herrera dice, estoy totalmente de acuerdo en el tema de cómo hay que ver más allá de los números. Eso yo trabajo para una empresa que también hace encuestas y yo soy que hago los análisis de la parte, que se llama análisis e interpretación de los datos. Yo soy que hago eso. Y esa sería una recomendación, una asesoría que él le está dando, de poner atención y cómo se trabaja con eso y se apertura el espacio. Y la importancia que tiene la materia prima de una candidatura, que son los regidores. Entonces, resumiendo, ¿qué va a suceder? El PLD con Abel Martínez. Son retratos, recordad que son retratos de ahora. De los 41 regidores, si la cosa se quedara así, yo tendría 36. El PRM4 y el Partido Reformista 1. Si las cosas siguen así, lo más probable es que haya variaciones. Bueno, pero esa es la situación. Entonces, ¿qué yo le puedo recomendar al PRD? ¿Al PRD? No, al PRD. ¿Al PRD? A llegar a acuerdos y retirar eso y apoyar la coalición. Es decir, en este caso, a pesar de que siempre se necesita, tendría más, apoyar al PLD en este caso. Sería lo más común. Ellos son aliados. Para cambiar eso, se necesita grandeza y apertura. Puede ser o no puede ser. Grandeza y apertura. Con mente chiquita y con exclusión, no se va a cambiar el asunto. Con mente chiquita y excluyendo a gente, no se llega a ninguna parte. Entonces, el PRD obtendría cuatro regidores seguros. Es decir, de cero a cuatro hay muchas diferencias, porque si se queda solo el cero, eso no se lo despinta a nadie. No importa que haya variaciones. Ya las alianzas terminaron, seguimos Herrera. Que nos metimos en lo municipal. Bueno, vamos a seguir viendo la encuesta. Bueno, entonces aquí está por circunscripciones. Vemos que la circunscripción número uno, la próxima, sí, tenemos tiempo. Ahí tenemos, Abel Martínez tiene 75.44. Ahí Ulises tiene 11.48, será la circunscripción número uno. Papito Cruz, 4.31, Gilberto Cerulle, 3.35 y Salgado, que es de Alianza País, 1.12% y ninguno, 4.31%. Entonces, esa era la uno, tenemos la dos, que Abel tiene 81.48%, la circunscripción número dos, y Ulises Rodríguez un 10%, Papito Cruz, 4.44 y así sucesivamente. En la circunscripción número tres, Abel Martínez, 80%, Ulises Rodríguez 10.24, Papito Cruz, 3.17. Qué raro que Ulises ahí no está más fuerte, que parece como una tendencia, que como es su circunscripción, debería estar, qué sé yo, mejor posicionada. Bueno, lo que pasa es que Abel es demasiado fuerte en esa circunscripción. Mayormente hay muchas clases medias y clases altas en la circunscripción número tres. Entonces, ahora vamos a pasar a la tabla número once, tabla número once. Ahí está. Aquí se hizo la siguiente pregunta. Sin importar el candidato de su preferencia, ¿quién usted cree que ganará las elecciones? Entonces, Abel Martínez, 79.42%, vemos casi un 80%, Ulises Rodríguez 10.56, Papito Cruz 3.90, y Berto Cerulles 2.22, Salgado 0.54. Más o menos una tendencia parecida a la preferencia electoral. Entonces, ahora vamos a pasar... Como vamos para la parte senatorial, vamos a hacer una pausa, porque estamos medio desencajados por el tema del Quijote y por el Villancico, por la mañanita que nos trajeron. Entonces, vamos a ir a la publicidad para que veamos la parte senatorial y las otras partes de la encuesta. Con exclusiones, con mezquindades, con pequeñez, no se crece, no se avanza. Publicidad y volvemos con Herrera y asociados y su más reciente trabajo. Continuamos aquí en el café de Diario 55. Herrera, usted aparte de ser un encuestador, usted es una figura que genera muchas cosas. Me va a reventar el WhatsApp, todo el mundo escribiéndome, a favor, en cuanto a la encuesta. En realidad no soy yo, sino la encuesta. No, porque yo... Además que había desorientación, porque nadie había tenido el valor de hacer este tipo de trabajo, y yo lo estoy haciendo. No tengo compromiso con nadie, no necesito nada, y esto es algo mío personal. Es decir, nadie me puede decir lo que yo debo de hacer. Un consejo sí yo lo podía aceptar. Pero no dirigirme de lo que tengo que hacer. Lo que tiene o no tiene que hacer. Vamos entonces a ver la medición. Ok, entonces ahora vamos a pasar a los senadores, que sería la tabla. Lo que tiene que ver con los senadores, tabla número 18. Tabla número 18, Pablo. Entonces aquí la pregunta es, ahí está. Si las elecciones congresuales fueran, ¿por cuál de los siguientes candidatos a senador votaría usted? Entonces tenemos, Julio César Valentín, 45.07%, Eduardo Estrella, 35.88%, y ninguno, 19.05%. Entonces vemos que ahí hay competencia. Sí. Ahí hay competencia. Una candidatura que tiene días, como la de Eduardo Estrella. Ahí hay un tema que el senador debe ponerse... Y que uno no puede sacar ninguno para hacer como hacen los brasileños, para darle que... No, no se puede. ...una definición real. ¿Por qué? Porque eso no tiene, como diríamos, un seguimiento uniforme. Y la muestra fue lo que sucedió en la convención de los partidos, que el candidato ninguno o el elemento ninguno sacó una proporción necesaria, porque esto es un nivel, si yo voy a votar por un diputado y voy a votar por un presidente y no me interesa votar por senador, lo pudiera votar por ninguno. Y lo que yo digo es también, tú no puedes sacar el 19% y distribuirlo entre ellos dos. Es decir, porque entonces el denominador disminuye, mientras el numerador se quede igual. Entonces los porcentajes van a ser mayores, pero eso es algo falso, porque tú no sabes cuál va a ser la reacción de ninguno. Puede estar alineado en uno de los dos candidatos. Así es. Es un porcentaje mayor. Bueno, ahí hay una competencia que parece va a estar reñida y cerrada. Déjame decirte algo. En Santiago, es decir, en municipios de Santiago, sino distritos municipales, como te decía, tiene una ponderación de un 55%. Significa que 456 mil electores son los que están eligiendo, son los que están opinando aquí. Estamos hablando de 456 mil. Vamos a seguir viendo. Qué importante. Que se puede inferir por la provincia. Eso yo quería llegar. Entonces, aquí lo tenemos por circunscripciones, que yo creo que sí, que tenemos tiempo. Tenemos que la circunscripción número uno, Valentín, tiene 41.95, Eduardo Estrella 33.33, y en ninguno. Fíjense, el porcentaje, 24.72%. Es decir, que ahí es que está la definición, y es a esa persona que ambos aspirantes o candidatos deben dirigirse. Entonces, en la circunscripción número dos, tenemos que Julio César Valentín, que es nativo de ahí, tiene 52.22%. Ustedes ven que todo tiene su sentido. Es decir, Eduardo Estrella 35.56, y ninguno 12.22%. Entonces, vamos a la circunscripción número tres, y tenemos que, Valentín tiene 45.12. Hay un empate técnico prácticamente. Bueno, más o menos, están cerca, hay una gran competencia. El Eduardo Estrella, 40%. Es decir, que tenemos una competencia. Ahí es. No como en el caso de la alcaldía, que Abel tiene un 78, y Beto Cerullo tiene un 2. Es decir, ahí no hay competencia. No es así, Edith. Claro. Tú como que te quedas callado, ¿cuál es el problema? No, lo que pasa es que hay mucha gente que luego no entienden ciertas cosas que se dicen, y lo ha dejado que usted desarrolle su encuesta. Bueno, ahora yo voy a tener que hacer un gasto adicional, porque voy a tener que conseguir un microscopio eléctrico, que es más caro, para poder ver la cantidad que tiene el don Gilberto. Ok, entonces ahora pasamos a lo que tiene que ver con lo presidencial. Es decir, la tabla número 23. Ahí lo tenemos. Súbelo un poquito más, si tú quieras. Ok, ahí está. Entonces, la pregunta fue la siguiente. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Y los resultados son los siguientes. Leonel Fernández, 24.25%. Luis Abinader, 34.35%. Gonzalo Castillo, 35.35%. Guillermo Moreno, 1.15%. Ramfis Trujillo, 1.68%. Y ninguno, 3.21%. Mira, a medida que va pasando el tiempo, ¿cómo Ramfis Trujillo ha ido disminuyendo? Sí, se va a disminuir. Porque recuerdo que tenía, eso lo decía tú, yo recuerdo que al final, se iba a quedar en un porcentaje menor al que tenía en ese entonces. Entonces vemos que hay una competencia entre tres. Porque uno dice, bueno, pero Leonel tiene 24.25% y Luis Abinader tiene 34.35%. Pero si Leonel aumenta 6% y uno de los dos, tanto Gonzalo como Luis Abinader lo disminuye, ya Leonel está en la segunda vuelta. Es decir, que eso no se va a quedar así. Porque cuando pasen todas las cuestiones legales, que ya Leonel Fernández ha tenido ganancias, tanto en el Tribunal Superior Electoral como en la Junta Central Electoral que lo inscribió, y falta el Tribunal Constitucional, pero ahí yo estoy 100% seguro que no va a tener ningún tipo de dificultad. ¿Por qué? Porque son 13 y tiene que ser una decisión calificada. Es decir, 9 tienen que... Y si no se obtienen 9, entonces se mantiene la decisión del Tribunal Superior Electoral. ¿Qué nos queda? Tenemos que ir a la pausa para entonces venir con la parte final. No tenemos gran cosa, en poco tiempo lo hacemos. Entonces publicidad y volvemos con la parte final de este trabajo de Herrera, Almonte y Asociados, en este municipio de Santiago. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros, que estamos hoy aquí en el Café de Diario 55 con Herrera, Almonte y Asociados, revisando su último trabajo que realizara en este municipio de Santiago que midió la parte electoral, municipal y la parte presidencial. Muchos amigos que son candidatos a diputados están a la espera y uno que me dijo voy a la autopista viendo el programa vía internet. ¿Cuándo vienen los diputados? Y le dije... ¿Tiene...? Bueno, lo que pasa es que todavía eso no está definido. Entonces yo no quise... Ah, ok, ok. O diputados, igual que los regidores, pero ya en diciembre... El día 3. El día 3. El día 3 ya. Después que las boletas estén conformadas, entonces yo puedo hacer el trabajo porque son demasiadas personas, entonces no quiero tener ningún tipo de problema. Que Herrera me puso, que Herrera me sacó. Que yo voy, que yo no voy. Herrera, vamos a ver esto porque estamos contra el tiempo. Ok, entonces la tenemos por circunscripciones, pero ahora vamos a pasar en una segunda vuelta porque seguro va a haber una segunda vuelta. Entonces puse todo lo escenario posible, eso se hace rápido. Entonces tenemos el primer escenario, es decir, la tabla 27, Pablo, tabla 27, página 21. Yo pensaba que era de la autopista y es un candidato que está en Estados Unidos, que está un hermano, hermano, un abrazo desde aquí, desde la circunscripción 3, que me dice que está viendo el programa en Estados Unidos. Así que vemos. Yo pensaba que era Víctor Suárez porque parece que se mudó para allá. Vamos a ver, Herrera. Porque se mudó en Nueva York. Entonces, aquí están los escenarios. Miren el primer escenario. Aquí sacamos a Gonzalo Castillo y dejamos a Leonel Fernández y Luis Abinader. Entonces la pregunta es, si hay una segunda vuelta, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Y los resultados son como siguen. Leonel Fernández, 29.46%. Luis Abinader, 39.10%. Y ninguno, 31.45%. Ese 31.45% la mayoría son los que prefieren a Gonzalo Castillo. Entonces vemos que aquí hay una diferencia de nueve puntos y algo entre Leonel Fernández y Luis Abinader. Entonces ahora vamos al segundo escenario. El segundo escenario, aquí ahora excluimos a Luis Abinader, que esto también es una posibilidad que suceda, y ponemos a Gonzalo Castillo. Y tenemos que Leonel Fernández, 29.99%. Y Gonzalo Castillo, 38.03%. Me puse los lentes, no vaya a hacer cosa equivocarme, como a veces Gonzalo Castillo se equivoca. Y ninguno, 31.98%. Hay una diferencia de alrededor de ocho puntos porcentuales. Entonces ahora excluimos a Leonel y ponemos a Gonzalo Castillo y Luis Abinader. Y tenemos que Gonzalo Castillo tiene 38.87%. Y Luis Abinader, 42.46%. Y ninguno, 18.67%. Es decir, que yo diría que ninguno, la mayoría son, que prefieren a Leonel Fernández. Y esa es la situación, esa es la situación en términos generales. Pero faltan siete meses, para una segunda vuelta. No, todo eso puede... Falta todo el tiempo del mundo, como lo hacemos nosotros. ¿Cuál es el tema? Que cuando uno hace mediciones, sea para un producto de consumo masivo, lo que sea, es ver esto, para tomar decisiones. Las encuestas son instrumentos de trabajo para la toma de decisiones, para usted saber si lo que usted está haciendo, está haciendo algo que es correcto o es incorrecto. Entonces, hay que tomar las encuestas. Si usted no cree en esta, le gusta, paga otra y dice, mira, estoy fuerte aquí, estoy débil aquí, tengo más potencial aquí. Porque, de hecho, estaba hablando con un amigo que es candidato de un partido y me dice, bueno, y es del partido reformista, y me dice, bueno, pues, si la encuesta es verdad, pues yo no voy a gastar el dinero en eso, porque no habría ninguna posibilidad. Y eso es lo importante de que tiene este tipo de trabajo, de que usted toma decisiones. Él me dice, bueno, pues, si ese es el número y veo más encuestas y esa es la probabilidad, pues, entonces yo me retiro. Bueno, pero faltan 80 días, si es para regidor. ¿Candidato es regidor? Sí. Bueno, tal vez dichoso, y ese regidor que va a sacar en la 13 conclusión del partido reformista, le toca a él que siga luchando. Pues sí, yo quería aclarar algo, que es muy importante, y es en lo que tiene que ver con la cuota de género. Vamos a hablar de las mujeres, porque ahí es que está la preocupación. Por ejemplo, en la circunscripción, número uno, hay ocho diputados. Diputados en la actualidad, o candidatos. Entonces, tienen que ser cuatro hombres y cuatro mujeres. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos tres mujeres, el porcentaje no llega a 40%. 33%. Y tiene que ser, bueno, un poquito más, 37.5. Y tiene que ser, al menos, al menos quiere decir que de ahí hacia arriba, pero a lo más 60. Sí. No puede ser menos de 40, ni más de 60. Entonces, tiene que ser cuatro obligatoriamente. Porque dice al menos, pero sí puede ser más de 40. Entonces, ahí son cuatro hombres y cuatro mujeres. Es decir, que las personas que tienen aspiraciones, y están calculando en base a 5 y 3, que estumba en eso, que es 4 y 4. Y en la circunscripción número 2, ahí va a ser 2 y 2. 2 y 2. ¿Por qué? Porque si tomamos una sola mujer, sería un 25%. O un solo hombre. Entonces, tienen que ser dos hombres y dos mujeres. Esa es en la 2. En la 2. En la 2. En la 2. Sí. En la circunscripción número 3, tiene que ser tres hombres y tres mujeres. ¿Por qué? Porque si tomamos dos hombres, no llega al 40%. Entonces, no cumple con ese intervalo de, inclusive, al menos 40. Y a lo más. Mínimo 40. Y a lo más. 60. 60. No puede ser más de 60. Entonces, hay que esperar. Entonces, tres y tres también. Esa es la situación. Y ahí se va a aplicar el método de Hunt, que no va a haber arrastre en lo que tiene que ver con el senador. Pero los diputados se van a arrastrar uno con otro. Porque para establecer los diferentes porcentajes, se toma la sumatoria de cada uno, en este caso, de los diputados que participaron. Entonces, si obtiene un promedio en todos los partidos, entonces se aplica el método de Hunt. Y lo mismo pasaría en las candidaturas. Estos son mapas, son guías de ruta para la toma de decisiones, como decíamos anteriormente. Es importante que antes de empezar a descalificar, uno muchas veces revise lo que uno está haciendo. Porque la política no es un capricho. La política es una ciencia. Y quien quiere tener éxito, tiene que tratarla y trabajarla como ciencia. Con exclusiones, con malquerencia, con bochinchito, y que este no me gusta y pónganlo para allá. Este no me conviene y pónganlo para acá. No se obtiene absolutamente nada. Hay una situación complicada, complicada en todos los sentidos, en el aspecto político-electoral, por el tema de cuotas, por el tema de alianzas, por el tema de fechas. Así que lo más recomendable es que se trabaje desde los partidos, desde la manera más estratégica, tomando decisiones en base a lo que dicen las encuestas. No lo que le diga el corazón de lo que a una persona, de manera particular, le conviene. Porque hay que pensar en colectivo, que es lo que mucha gente no sabe hacer. Herrera, muchísimas gracias. Gracias a José Herrera, de Herrera Almonte y Asociados, por haber compartido con nosotros su más reciente trabajo. Como decíamos, usted puede estar o no estar de acuerdo. El trabajo está ahí, usted lo revisa, y si llena sus expectativas, bien, y si no, también. Respeto para todo el mundo. A ustedes las gracias, en nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo que trabaja cada mañana para que ustedes reciban el mejor de los programas que se realizan en República Dominicana. Nos encontramos mañana nueva vez a las 7 en punto. Feliz resto del día. Bye bye.